Noticia de última hora, Kobe vuelve a Europa, lo va a hacer en el equipo de Misfits. Bueno, esta tarde, bueno, ya venía hace prácticamente dos, tres días, rumores muy fuertes, principalmente de su novia que estuvo jugando mucho con él y se rumoreaba de que Kobe iba a ir a Misfits, estaba prácticamente cantado, pero bueno, hoy se hizo oficial. Kobe vuelve a Europa, vuelve al equipo de Misfits, la verdad que me pongo muy contento por esta noticia, principalmente por todo lo que pasó con el tema de Doublelift, que bueno, ya lo hablamos bastante, tanto en mi stream como en general durante los videos y tal. Y bueno, principalmente comentar esta noticia que me pone muy contento de que vuelva. Creo que vuelve probablemente al mejor equipo que podía llegar, al mejor equipo que podía volver, un equipo con sangre nueva, con gente joven, con gente talentosa, como puede ser el caso de Razor, como puede ser el caso de Denik, su compañero en la botlane, que yo creo que van a ser una dupla muy buena. Veremos cómo se adaptan, pero bueno, al margen de todo eso, es una noticia muy 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 buena, porque bueno, Kobe fue muy lastimado en estos últimos días, meses en TSM, después de que se enteró de la manera que lo sacaron, de la manera tan paupérrima que lo sacaron, y que él arriesgó prácticamente todo para ir a Norteamérica, para ir a TSM, y que le hayan hecho eso, la verdad que fue muy 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 triste, pero bueno, desde ya estoy muy contento que pueda volver a Europa, que pueda volver al lugar donde nunca se tuvo que haber ido, y yo creo que esto lo va a motivar demasiado, lo va a motivar bastante, y junto al equipo de Misfits, yo creo que van a poder hacer una muy buena temporada. Misfits es un equipo que hizo un split de primavera bastante bueno, le dieron el rookie del split a Razork, y yo creo que también Febibben se va a sentir muy 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 cómodo al jugar con Kobe, porque Kobe es del estilo de Reckles, un poco parecido, y a Febibben le encantó, y la mejor etapa de Febibben en Fnatic fue cuando tuvo a Reckles a su lado, y Kobe es como más o menos un poco su estilo, y Febibben se siente muy cómodo con esta clase de jugadores, y en general me parece que es un upgrade muy 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 grande para el equipo, si bien Beboy no lo había hecho del todo mal, se le notaba que en situaciones importantes a Beboy le quedaba como un poco grande la liga, sinceramente. En el caso de Beboy, yo creo que si bien mantiene contrato con Misfits, yo creo que va a conseguir tranquilamente un puesto en alguna liga de la European Master, liga regional, yo creo que no va a tener ningún ningún problema para conseguir un puesto, y yo creo que le va a venir bien a él también para poder ser mejor jugador y en un futuro volver a estar en la LEC o en la LSK o en donde sea. Como digo, en general una noticia muy 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 buena. Esta noche la vamos a comentar un poco más en mi canal de Twitch, que es twitch.tv barrita acerot97. Nada más gente, desde ya muchas gracias por ver el video hasta el final, muy 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 contento por esta noticia, esta noche vamos a especificar un poco más de cómo puede llegar a jugar Kobe, de qué manera, si lo va a hacer bien, si lo va a hacer mal, cómo lo puede rodear el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desde ya gente, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y chau chau.